No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pidiéndome más Uh, sé que con esa actitud Vengo a ser para la luz Tú te vuelves loca Comparte besitos en la boca Lo nuestro es ilegal y no te voy a dejar Que yo pago la condena por besarte Sé que tú te tos igual y no me puedes ligar Ya que me tienes rosa enamorarme Yo vine a verte, a entretenerme Y me robaste un beso que uno piensa devolverme Me sentí aguantando, te iba a escapar Cuando me pensaba ya me estabas abrazando Si así, no puedes estar Estás convertido en una enfermedad Si así, si no me das Que mientras no te sacas no se aumenta sucia Ya, ya, que el destino Así mismo le quiso el destino No buscas problemas pero no lo sé, lo sé, lo sé Ya, 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 que el destino No te olvides que somos amigos No buscas problemas donde no lo sé, lo sé, lo sé Lo sé, lo sé Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé, lo sé, lo sé Si así, no lo sé